Hola clase. Cuando yo estaba en el tercer año escolar, yo tenía nueve años. Mi amigo mejor era Justin y él estaba en el segundo año escolar y él tenía ocho años. Yo era bajo, rubio y perezoso y Justin era bajo, fuerte y atlético. Me gustaba jugar al béisbol y jugar a los videojuegos, pero no me gustaba, no me gustaba montar en bicicleta. Y a Justin le gustaba jugar al fútbol, le gustaba mirar la televisión y no le gustaba jugar al béisbol. Pero a nosotros nos gustaba jugar al hockey y todos los días nosotros jugábamos al hockey en frente de mi casa. Hoy día Justin y yo todavía somos amigos y nosotros jugamos al golf cada semana y en el verano jugamos al golf dos veces a la semana. Y adiós, les veo a ustedes el lunes que viene. Chao.